Tres bocadas de 2,5 kilos de peso cada uno. Estamos en Ugol, en Cullera, un sitio precioso. 25 euros y luego conseguimos una hora. Tenemos aquí público de sobra. Estamos preparados aquí para hacer el reto de 2,5 kilos de Ugol en Cullera. Somos tres, Manu por tres. Javi es eso que tenemos ahí haciéndose las fotos. Y nos tenemos que comer este bocadillo de 2,5 kilos en menos de una hora. Si no te cuesta, 25 euros. Y la bebida, puedes tener una bebida grande o Coca-Cola también. Lleva bacon, salchichón, chorizo, carrillada, queso, jamón serrano, lechuga. También veo pimiento, ¿eh? Dale, tres, dos, uno. ¡Bum! Una hora. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Ahí tienes el de al lado, ¿podrías? Ese bocadillo Si lo conseguimos, hay por los pelos, ¿eh? Si lo conseguimos, hay por los pelos. Si lo conseguimos, hay por los pelos. Mucho pan. Nos quedan 14 minutos para ganar esto. ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Está bien un poquito? ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feliz! 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 7 minutos ¿Qué? Creo que no me voy a pegar ¿No? 5 minutos Levantate Me sigo bien a gusto ¿Qué? Mira 20 segundos y descansa 30 segundos y pega un tiro y pega un sprint ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal!